Pueden agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, trote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, trote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, trote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, trote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, trote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, trote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, trote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, trote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar.